La presidencia de nuestro trabajo es precisamente el enemigo. El capital financiero, la derecha mediática y la derecha política de la ciudad, curiosamente, para quien viva en Sevilla lo podrá confirmar, tiene un referente de contrario, que se llama izquierdo negro. Es diariamente una ofensiva mediática y política, curiosamente, contra el grupo de izquierda líder que es minoritario en el gobierno. Y sencillamente, como diría Hebel, aquel viejo sindicalista, perdón, político socialdemócrata alemán, que interviniendo en el parlamento, cuando terminó, el hombre pues recibía los aplausos de los conservadores. Se quedó el hombre perplejo y se preguntaba, ¿en qué te has equivocado, viejo Hebel, cuando es la derecha la que te aplaudes? Aquí nos tendríamos que preguntar de contrario lo contrario. Es decir, lo siguiente, ¿en qué estaremos acertados cuando la derecha nos golpea tan brutalmente? Sevilla, con nosotros, es una Sevilla distinta en lo sostenible, en las modalidades de transporte, en las políticas sociales, en la aplicación concreta del interés general frente al interés particular en el urbanismo, y que ha producido un bingüe resultado para las capas populares o la mayoría social de la ciudad de Sevilla. Antonio, cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones sobre este congreso? Bueno, yo he vivido ya varios congresos del partido y destacaría un elemento importante. Desde el punto de vista interno, desde el punto de vista congresual, desde el punto de vista de la relación de los camaradas y las camaradas que aquí nos estamos moviendo, el carácter de humildad. Se ha recuperado algo que debería haber sido siempre sustantivo a nuestra ideología, que es la camaradería, el respeto al debate. Un congreso rico en el debate, que está elaborando en estos días la política para los próximos años, pero que se está haciendo desde la libertad y desde el conflicto teórico, superándose la agresividad y la violencia verbal para buscar la síntesis. Por tanto, un congreso de humildad. En segundo lugar, un congreso de esperanza. El capitalismo se está demostrando como el peor de los sistemas y está dejando constancia evidente de su naturaleza inhumana y de su naturaleza desigual. Con este sistema capitalista estamos observando ahora que su desarrollo hasta el nivel del neoliberalismo está provocando más millones de personas que mueren, docenas de millones de personas que están ausentes de las políticas sociales, de las políticas llamadas de bienestar social, está provocando millones de desempleados. Este es el congreso de la esperanza para que todos aquellos desiguales que son víctimas de un sistema tan inhumano como el neoliberalismo sirvan precisamente como referente para organizar a los pueblos, organizar a los ciudadanos para lo que decimos los que soñamos con otro mundo posible. Y aunque parezca increíble, otro mundo es posible. Y el Partido Comunista, a través de una dialéctica marxista, de un partido unido, militante y activo, puede ser en el marco de Izquierda Unida la catapulta transformadora para que más temprano que tarde España, voy a decir Sevilla, pero también España, el Estado español sea un referente de que es posible otra política y se puede cambiar. Yo creo que se están generando las bases, sinceramente, en este congreso, en el XVIII Congreso del Partido para que, como instrumento transformador, aglutinador y movilizador, el partido en el seno de Izquierda Unida pueda ser el gran referente de la inmediata o necesaria transformación que las estructuras culturales, ideológicas, políticas, mediáticas y sobre todo económicas están produciendo como consecuencia de la crisis capitalista de nuestro país. Gracias a vosotros.